En cuanto al perfil competencial que más se demanda en el tercer sector o en las ONGs, sin duda se trata de algo bastante amplio. Lo que buscamos es una visión general, pero a la vez un perfil técnico que ayuda a comprender los diferentes empleos dentro de una organización que puede ser tan amplia o tan transversal como cualquier otra empresa.